¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a América Noticias a las 5 hoy día viernes. Les saludamos Nara Rosa. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Estados Unidos y Cuba concluyeron sin acuerdo la reapertura, o acuerdo específico para la reapertura de sus embajadas, esta ronda de negociaciones que sostuvieron durante dos días en Washington. Ambas partes, sin embargo, acordaron extender el diálogo. Rolando Napoles está aquí en el estudio con nosotros y nos cuenta más. Hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta nuevo aviso. Todo en suspenso. Sin acuerdo por un lado y acuerdo por el otro. Siguen conversando. Les cuento, Cuba y Estados Unidos dicen que van a continuar negociando en las próximas semanas. Pero no dieron fecha ni cómo sería esta nueva etapa de un diálogo que continúa en suspenso. Sin acuerdo sobre reapertura de embajadas. Así concluyó nuevamente otra ronda del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, en la que ambas partes sí coincidieron. En que van a continuar negociando el tema en las próximas semanas. Ambas delegaciones acordamos continuar los intercambios sobre aspectos relativos al funcionamiento de las misiones diplomáticas. La jefa de la comitiva cubana en este diálogo reiteró la exigencia de La Habana de discutir la eliminación del embargo a la isla para poder normalizar las relaciones entre ambos países. Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas, abordar temas sustantivos de la agenda bilateral, entre otros el cese del bloqueo, que permitan avanzar hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Durante dos días en Washington, ambas naciones discutieron el funcionamiento de sus futuras sedes diplomáticas. La parte estadounidense dijo que fue una ronda productiva y que están más cerca de la reapertura de las embajadas. Hemos realizado adelantos importantes en los últimos cinco meses y nos acercamos cada vez más al restablecimiento de relaciones y a la reapertura de las embajadas. La jefa de la comitiva estadounidense reconoció que no ha sido fácil este proceso para el restablecimiento de relaciones y que la futura embajada norteamericana en La Habana pudiera funcionar con restricciones. Va a ser una embajada operativa, en ciertas podría ser un entorno más bien restrictivo, pero confiamos que nuestros funcionarios van a poder desempeñar su labor tal y como lo hacen en otros países del mundo. Espero que las relaciones se concreten en breve tiempo, porque es la intención de ambos países. Aunque sea un lento proceso, que los cambios van a ser a largo plazo, pero bueno, mientras sean buenos que hagan las cosas bien hechas. Bueno, la jefa de la comitiva estadounidense también dijo que su gobierno ha pedido más fondos para continuar con estos programas a favor de la democracia en la isla, como estos cursos de periodismo en la Sina criticados por Cuba y que espera se ajusten en un futuro para ser más efectivos. Sigan con más en América Noticias.